Atención, Gustavo Petro confirma que disidencias de las FARC masacraron a cuatro menores indígenas en Putumayo, es un crimen atroz. El asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos. Por su parte, la oficina del alto comisionado expresó sus condolencias a los familiares y allegados, nuestra solidaridad con las familias y comunidades de Luis Alberto Matías Capera, filial de la Comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo, quien junto a tres jóvenes también del pueblo muruí, menores de edad, que se encontraban retenidos fueron asesinados en el departamento. Adicionalmente, rechazó la conducta criminal ejecutada por el Frente, Carolina Ramírez, del EMC de las disidencias, indicando que desconocen las pautas del derecho internacional humanitario y calificando la masacre como un atentado a la paz. El reclutamiento de menores es un crimen de guerra que afecta a los niños y niñas, también a sus familias y comunidades. Sostuvo la oficina al señalar que el asesinato es un mecanismo de exterminio contra los pueblos originarios. Propiciar el momento humanitario para cimentar la paz es prioritario para abrir la posibilidad de entablar diálogos formales que desemboquen en una paz integral.